el sin eslogan con más eslogan del mundo es el sin eslogan es un eslogan aquí está el gringo gringo es el eslogan el sin eslogan es un eslogan claro que sí que dice sin eslogan el gringo claro ese eslogan lo tomó robertico el de rey el del estudio de él me pidió yo estaba montando las voces de una producción y me dijo tú no piensas decir un eslogan eso fue en medio del estudio de la grabación cuando está montando la voz él me dijo tú no piensas montar un eslogan o decir un eslogan y yo le digo no deja eso así sin eslogan y ahí quedó el eslogan coño eso está bueno ahí deja eso así continúa otra vez porque se estilaba para la fecha que cada bachatero tenía un eslogan exacto sí todos correcto sí tú 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 eres más o menos final de los 90 sí en qué año debuta el gringo en el 94 en el 94 en el 94 mi primera producción y antes de eso como fracaso fue un tremendo éxito él es sincero no se pegó un tema ni uno porque qué te acabo de decir como fracaso con éxito wow él es sincero y bajo qué sello disquero no estaba trabajando yo mismo en el 94 no no espérate tú sin un peso no lo que no yo tenía mis ahorros lo que pasa es que yo viviendo en nueva york viviendo en nueva york yo vine a grabar la producción aquí ya tú no entendí el mercado me fui a trabajarlo allá entonces ya luego en 96 que yo vengo y empiezo a tantear el mercado con la producción un poco eh pase en la cama si de día discutimos en la noche nos amamos yo grabé esa canción y sonó la trabajamos entonces ya comencé a entender el negocio y ya en el 98 yo vengo y me establezco aquí en santo domingo tú con los ahorros de los taches y eso tú ahorraba ese dinerito no y entonces grabaste música no mira yo 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 hacía de todo menos lo mal hecho yo ahorraba el dinero que más ahorrabera de actividades que compraba a otros grupos yo compraba otros grupos y montaba actividades empresarios un pequeño empresario exactamente pero era para hacer mis ahorros y en un lapso de del 93 al 94 yo me hice un ahorro de 20 mil y pico de dólares dineral si con eso fue que grabaste una producción si con eso fue que vine a grabar mi primera producción el nombre del gringo viene porque tú vienes de los estados unidos no a mí me decían gringo desde pequeño siempre porque el nombre es ramón alberto ramón alberto exacto gringo siempre los artistas siempre tienen un tema que es el que dice ese fue el que me dio la primera casa el buque insignia mío es gringo monedos yo amo esta canción por la robert claro que él fue con esa fue que la abrió ahora sí yo abrí con esa ahora mismo y ahora mismo aquí mismo en este programa ese tema es tuyo no es de edy soto edy guillermo soto un compadre mío compositor y él solo hizo ese palo y se recogió o grabó más cosas grabaron le han grabado otros artistas guay de todo cuál tema ha superado eso vamos a comenzar a decir la verdad de lo mío no de lo mío no de lo mío de verdad de verdad yo yo luego de ese tema hice un tema de confesor rosario que fue a esos hombres un palo porque tú no me perdón a esos que da un poco amor que fue uno de los temas que compitió con esa es la mía la tuya la tuya la mía la mía la mía david es incapaz de echartele algo david no es que david está con un personaje muy fuerte ahí afuera vamos a seguir bebiendo ahí no pero yo voy a trabajar yo va a toque de noche sí por eso porque tú tocas sabroso que hay que decir que tu amistad y hermandad con david es de décadas de muchos años sí claro lo que te decía con relación ante al compositor de ese tema que ese fue su mayor éxito sí sí hasta ahora aunque otros se le hayan grabado sí claro porque eso fue un eso fue un súper palo gringo vida real 2001 gringo los bachateros cómo se llevan porque en el merengue todo se mata en mi caso literal como yo te voy a hablar en mi caso yo me llevo bien con ellos que ellos no se llevan bien conmigo una cosa porque yo yo trato de ser sincero yo yo llamo a la cosa por su nombre si algo no me gusta de robert yo se lo digo a robert directamente si algo no me gusta te lo digo a ti también sabes ese es el único defecto que tú tienes alguna relación con algunos de ellos claro que yo me llevo súper bien luis miguel de la marge bueno el sureño leonardo paniagua a él maestro sigue me llevo súper bien a yendi me llevo súper bien muy bueno en qué tal muchacho está tú sabes dónde está tú sabes dónde está tú sabes dónde está tú sabes no me voy a hablar yo no sé yo me llevo muy bien compañía agua es uno de los que más me llevo aparte de que es mi artista favorito en la bachata y de estas generaciones así ya de lo más activo pero con todos yo me llevo bien contigo yo hablo no de verdad yo hablo con mucho con yo de veras hablo con luis vargas me llevo bien con todos existe el presidente del sindicato de bachateros que es el chaval que es el que los reúne a todos fue el que se hizo responsable de el presidente de la federación de bachateros de república dominicana es mi amigo y hermano el chaval saludo para él él fue quien se encargó de hacer ese junte romeo santos con los bachateros te llamó el chaval no no me llamo tú ves hay problema pero robert no no pero el chaval óyeme el chaval es uno no te digo que me llevo súper bien pero y hablo 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 periódicamente con él y qué pasó ahí no 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 acuerdas del chaval vive en santiago yo iba aquí en la capital que con eso no que no 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 coincidimos casi mente robert a él no le gustó cuando tú mencionaste el chaval no 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 lo que no me gustó me sorprendió fue que el presidente del sindicato sí de la federación no la federación sí yo no sabía que yo no sé cuál federación yo no sé cuál hicieron juntas recientemente tú fuiste no yo tenía trabajo ese día no pude llamaron sí claro quién te llamó david paredes me invitó a bueno el maestro david paredes sí 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 saludo para él claro hicieron otro también luego junto con raulín y no pude también porque si tenía trabajo no 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 porque dime dime tú yo tengo trabajo lo que pasa es que cuando voy a hacer su junte no uno no coincide ahora sí no 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 pero verdad también tú sabes por qué yo pienso eso tú me excusa no 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 porque tú hablaste también de otro artista que pusiste la canción y yo le pregunté te guste y me dijo que no cuál no 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 porque tú dijiste omega yo no hablé de omega tú dijiste omega óyeme no la chismosa es ella tú dijiste que el intro de omega está bien hasta que le entra sí lo dijiste tú de hecho yo lo dije al aire yo te dije yo no yo no soy maul de nadie no es así tú dijiste que el intro de omega está bien hasta no ábrelo abre el micrófono abre el micrófono el tuyo está abierto tú dijiste que el intro de omega está bien hasta que le entra que es verdad y mantengo la posición ok hay artista eso lo dijiste tú hay artista que el grupo el grupo se mantiene duro hasta que ellos entran y hay otros merengueros establecidos gringo entonces tú tienes más ya más de desde el 94 tú tienes casi 30 años de manera profesional profesional claro gringo a nivel de tus gustos personales de vinos de bebida de comida de mujeres tú has sido común tú has sido común o tus gustos han sido por encima del promedio no no yo soy tranquilo con una persona yo me arropo donde la saben a mí no no ni romántico la rumba mía yo la hago en mi casa ahora no 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 siempre david llámame a david llámame a david el pleito de david conmigo cuando trabajamos que fue su empresario david el pleito el pleito de él y juan ramírez conmigo era que yo no salía de mi casa ajá vamos a tal sitio no no yo no yo estoy acostado yo digo mira después yo estoy acostado nadie me levanta de mi casa claro que sí claro que sí pregúntale david de lejos de lejos que david anticamara vengo dice que él ha sido el tipo más disciplinado no disciplinado no él me dice que yo soy rumbero no yo no 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 él dice que yo soy rumbero y cosas él dijo que yo no me gusta la rumba david no me gusta él nunca ha salido de su casa pero en su casa en su casa hago mi rumba porque porque así el fanático tus seguidores tiene más hambre le da más deseo claro que una tarima claro vuelves común en todos los lugares no te ya para que voy a pagar la entrada un poco si no un poco no mucho si 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 berni para que le hable ahí mira no 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 la comida a tu casa la fiesta a tu casa no sale de tu casa mujeriego en un momento no yo no yo no me excusa yo hago mi coro en mi casa pero tú eres casado robert yo tengo 28 años casado hay un hombre estable un hombre estable por ahí y 30 de carrera lo que pasa que tiene dos casas porque tú no me da un poquito de amor voy a morir de amor gringo hubo un episodio hubo un episodio del cual aparte de gringo muere de dolor está en tu historia y fue el suceso de panamá que todos recordamos yo presiento como sector de la prensa que tengo más de 20 años en esto que se le dio una dimensión del otro mundo al caso y cuando ya se solucionó todo que tú quedaste como una víctima no tuvo como la dimensión lo presiento yo o fue así algunos periodistas y perdonen a ustedes que son periodistas no pero márchale son muy amarillistas ay le gusta el morbo las cosas cuando no son quieren quieren hacerla sentir que son oh y yo me quedé tranquilo no aplica lo que pasa lo que pasa que al dominicano le gusta mucho ver al dominicano en problemas jodido 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 sí correcto eso es un morbo mira cuando sucedió eso sí a mí me llamaron de unos programas que tú tú lo conoces mencionalo y otro y otra y otra persona más Harry no no Harry no Harry 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 yo me mantuve hablando con Harry durante el proceso con Michael Miguel también pero hubieron unos 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 programas que cuando se solucionó todo me llamaron y yo le dije yo no a mí no me interesa la entrevista porque tú fuiste lo que alegaste de que yo era un narcotraficante exacto wow sí hubo mucha ligereza con ese momento de parte yo me no me di el lujo pero dije no no te voy a conceder una entrevista no me da la gana de darte una entrevista y punto honestamente yo admiro mucho de la manera que tú como persona fuera del artista asumiste eso porque eso no es todo el mundo que aguante esa piña tú totalmente inocente y tú aguantes esa piña no lo que pasa Robert es que cuando tú sabes que tú te sientes tú sabes de por sí que tú eres inocente de algo a mí me importa que hablen lo que hablen sí exacto duele claro claro que duele y algo que me marcó muere de dolor y me marcó lógicamente de por vida gringo muere de dolor era por ahí no gringo gringo una cosa de los bachateros tus colegas no al principio como que debutaban y ellos tocaban guitarra ¿no es verdad? sí en tu caso no no ok de los bachateros de los ejecutantes de los que tocan guitarra para ti dame un top three o dame uno que tú digas no 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 ese tipo aparte de ser cantante el chaval de la bachata es un desgraciado tocando guitarra lo tengo anotado aquí yo dije déjame ver si dice el chaval es un desgraciado tocando guitarra con condiciones para grabar claro que sí él puede grabar su música claro que sí en estudio el chaval es el que graba sus producciones oh claro que sí chaval de la bachata Raulín tocando tocando sigue hay otro ay que uy espérate espérate te voy a decir que es muy bueno Anthony no es un muchacho él no está no está popular no está popular exactamente Melvin Cesarín ay Melvin sí muy duro tremendo músico tremendo músico el gato malo creo que es bueno también gato malo también es bueno lo único que yo sé yo le he dicho a él y le he peleado siempre le he peleado al gato malo cuando tú vas a cantar no deja de tocar entonces la música pum se siente se siente el vacío que baja él va a saludar pum deja de tocar para fulano de tal que digo loco sigue tocando y habla y habla quizá no puede hacer las cosas al mismo tiempo eso es lo que pasa que no parece que no la puede hacer ¿cuál es el mejor productor de bachata? el mejor productor de bachata para ti hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos productores de bachata Martírez de León ay 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 David Paredes Robinson Hernández ay ¿en qué está ese muchacho? en Nueva York está ¿que haciendo qué? el cheque cheque ¿cuál cheque? el uno que tocaba requinto con Luis Miguel de la Marga uno de no tocaba requinto él es el productor de un 80% de las canciones que ha pegado Luis Miguel de la Marga el 80% que son muchas él es requinto de Luis de Luis Miguel de la Marga era era y la gran mayoría de temas que ha pegado Luis Miguel de la Marga son letras de él también ¿y dónde es tiempo? ¿memín entraría ahí? sí, claro que sí claro que sí sin lugar a dudas claro que sí porque la vida yo la mido en función de resultados sí, así es gringo dime de este fenómeno que 25 años después revive voy a morir de amor ¿cuánto metiste tú en TikTok y en plataforma? no ¿eso fue orgánico? eso fue orgánico no, no, no cierto, cierto, cierto fue orgánico fue orgánico en el mes de diciembre yo incluso el 25 no toqué y estoy me casando unos tragos y empiezo y entro por casualidad a TikTok y empiezo a mirar a mirar a mirar estaba viral el tema de un joven de España de nombre Jonathan Jonathan Polanco algo así que hizo un audio pero tenía de fondo la canción entonces la canción ya en la vera ahora mismo tiene ya unos 8300 y pico de videos de gente en TikTok orgánico orgánico claro que sí entonces yo dije bueno si ya está orgánico ya está en las redes vamos a meterle los cañones tú estabas ya en TikTok sí como gringo sí, correcto gracias a Dios o sea que un fenómeno incluso los streamings subieron subieron los seguidores subió todo todo la fiesta las contrataciones claro que sí porque eso eso vino a desempolvar un repertorio yo a veces a veces me río de muchas personas que ponen un ejemplo un video mío y este ¿dónde estaba este? estaba desaparecido señores yo no es por hablar por mí pero gracias a Dios yo me mantengo trabajando el año entero yo vivo de la música tú tocas mucho para el este el este y el sur también sí sí yo toco mucho en lo que es en el área de Orlando Miami Tampa en Nueva York ni se diga no Nueva York en la comunidad en Boston en Washington yo mantengo el año entero trabajando en Europa ni se diga yo hice una gira inventando como empresa ¿qué es inventando? como empresa ah como empresa fui como empresa costeando yo todo tú mismo yo mismo mi vuelo mi todo vino rico no no vino rico claro ¿por qué? porque fue inventando y para ser primera vez y durar 24 días y tocar 10 bailes es bastante bien claro que sí ¿entiendes? y en una área que quizás no era la tuya como el ser fuerte exactamente lo era al inicio ¿por qué comenzó siendo empresario? hay gente que se va de gira a Europa y hace 5 bailes esa vía montaba él no no pero no en Europa no en Europa a mí pero no en Europa ah es verdad que es otro mercado baile empresarios gringo encima de este tema y de este resurgir a nivel musical que te desempolva el repertorio ¿no? sí ¿qué viene? ¿por qué no nos volvemos cada día? no no estamos trabajando mira cuando salió ese tema yo me sorprendí porque estábamos trabajando un tema que se llama lo material se recupera pero se ha venido dando el caso ya de que temas viejos o sea como la retro bachata es que están dando están dando donde es están pegando tal es el caso de Ramón Torres de Luis Miguel de la Mar del mismo yo calzarante ¿sabes? son temas que han del fenecido Juan Bautista también Luis Martínez tiene unos temas ahora que también y está sonando también claro que sí ahora ¿cómo lo material se recupera? ese tema es un vallenato yo le hice la traducción a bachata búscalo por ahí porque está ahí también ¿cómo se llama? lo material se recupera exacto nosotros estábamos trabajando ese tema por cuestiones de monetarias normal porque yo no tengo empresa ¿sabes? yo trabajo costilla record el día a día yo toco tres bailes en la semana yo agarro un baile o un baile y medio de eso y vamos a trabajar exactamente vamos a trabajar para eso ¿pero estás organizado con tu equipo? sí, legalmente sí mi equipo tengo pero tú estás bien ¿verdad? económicamente yo no me puedo dejar ¿millonario? ¿millonario? no, no, millonario no ¿qué pasa? no, Lelida estate tranquila tu papá me mata después trata que tu papá es muy amigo mío no, es tu mujer que lo mata tu papá es muy amigo mío Lelida gringo nos pusimos a invertir tú y yo gringo tú has gozado ¿en qué sentido? en todo sí, sí no estás vergüenza decir que tú has gozado pero yo no me puedo quejar de la vida ¿verdad? ¿tú mujer escucha? no, es que no no importa que ella la escuche no, pero gozado comidas, bebidas viajes fiestas salud fiesta, ropa la salud es una de las cosas primordiales vestimentas claro que sí yo no, mira tú sabes no, no que no tú sabes que yo no soy yo no soy muy grande no, no yo no soy muy dado a lo que son las ropas extravagantes porque yo digo siempre yo no puedo darme una correa Louis Vuitton 3000 dólares claro hacer rico a Louis Vuitton voy a andar con una correa que me haga una que diga el gringo yo me la compro pero no te vayas normal en serio cerramos ahí que yo entienda dime, dime oye, escucha la pregunta ¿alguna mujer del medio se te ha lanzado a ti? no del espectáculo o tú a ellas siempre ha habido algo pero qué bandido pero no, no, no no caí no caí no pero se me ha tirado pero el hecho de que se me haya tirado y yo y yo y yo y yo y yo y yo voy a morir de amor gracias por estar con nosotros esa risa de nervio no, yo no estoy nervioso yo no estoy nervioso no estoy nervioso David me dio todo no estoy salud David 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 gozamos los dos juntos ven, sácame de aquí David voy a morir gringo, gracias